Este es el tango de la Florida, lo bailan los magos con mucha alegría. Rosa y farnada de Alejandría, las que portaba la Virgen María. Yo me fui al monte a buscar corquetas, las traje campadas y otras derechas. Si tú me quisieras, yo me casaría, bofito y cebolla no nos faltaría. Molinos de gopio tengo en la Florida, con eso hoy mis cabras me ganan la vida. Yo tengo en mi casa un perro que ladra a toda la gente que por allí pasa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!